A lo largo del tiempo que estamos a cargo del EBC, hemos ido identificando que como empresa pública estratégica necesitamos ingresar en un proceso de reflexión interna. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que empezar a remirar un poquito lo que es la empresa desde la estructura organizacional, viendo los procesos, los procedimientos, siempre en la perspectiva de ir mejorando. Lo que nosotros queremos es hacer el EBC, una empresa más ágil, una empresa que responda con mucha mayor solvencia a los retos que nos da el gobierno nacional y otras entidades públicas a fin de cumplir con los objetivos de desarrollo que los tenemos planteados en el plan de desarrollo económico-social y internalizar a su vez el modelo de desarrollo económico-social productivo comunitario con el cual el gobierno nacional viene implementando la perspectiva de crecimiento económico. Se están haciendo algunas propuestas, se están haciendo debates, discusiones desde lo ingenieril, desde lo jurídico, lo administrativo, intercambiando criterios, estamos intercambiando experiencias y por sobre todo se está generando un debate muy enriquecedor para que tengamos ya una nueva estructura organizacional que responda justamente, reitero, a los desafíos que nos manda este nuevo periodo de gobierno. La EBC, en los 11 años prácticos, 11 años de vida que ya tiene, ha cumplido definitivamente con el mandato que le ha dado el gobierno nacional. Hemos sido creadas como una alternativa para la ejecución de proyectos en todo nivel, así lo hemos hecho, los proyectos que hemos ejecutado se caracterizan por ser proyectos que están siendo útiles para la población, generando procesos de crecimiento y desarrollo, y en la misma perspectiva tenemos que ir mejorando justamente todo lo ya acontecido en una nueva etapa de vida de la EBC.